Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Y volvemos nuevamente con nuestro programa de historias de vida Radio Universidad 89.1 Hoy tenemos una entrevista con alguien que es muy famoso por su variada trayectoria Participó en más de 20 películas y 47 programas de televisión Hilda Bernhardt, un ejemplo de vida Hola Hola Hilda Hola, no, ¿por qué 47? Eso más o menos Yo he hecho mil novelas entre radio y televisión Bien Son 70 años Me quedé corta Son 70 años de trabajo Muy corta Muy corta 43 para nada, no Maravilloso Entonces superaste, superaste Sí, por Dios, sí En cuanto a novelas y televisión Desde el año desde que empezó Desde que empezó la televisión Yo soy grande, grande Sí ¿Vos sabés Hilda que nosotros queríamos saber cuánto de tu carrera le debes al radioteatro? Yo creo que mucho Yo creo que mucho, aparte amo el radioteatro Tanto es así que este viernes tengo un homenaje al radioteatro Que vamos a hacer un grupo de actores que han hecho radioteatro y que hoy hacen cine, teatro y televisión Y vamos a hacerle un homenaje No, yo amo el radioteatro Me encantaría que volviera, que ya no puede ser, ya no ¿Ya no? No, 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 no Ya la televisión comía todo, no puede ser Aparte la gente no se sienta a escuchar radioteatro como en nuestra época Como en tu época Ya es distinta la vida, no creo que nadie se sienta a escuchar radioteatro ¿Y cuál fue el personaje que más satisfacciones te dio Hilda? No fue uno, fueron muchos Por ejemplo, no recuerdo el nombre Pues espérate, no me acuerdo Una cosa que yo hice con Nené Muy linda, muy linda, muy linda Con Nené hasta allá cuando empezamos Que era la vida de una bailarina Que después la hicieron en cine Que era muy linda Y no puedo acordarme cómo se llama Y por supuesto que la gente sabe que ellos que dicen amarse fue un oro Que yo más quise Que más quisiste Pero fueron muchos Pensá que yo hice tantas, tantas novelas Que no te pude decir un papel Porque lo mismo me gustaba un papel de mala que un papel de buena ¿No te gustaba más el de mala que el de buena? No, 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 todos los papeles son Y no el de buena me aburre un poco Claro que sí, que es aburrido Sí, pero tampoco Y por ahora, por ejemplo, estoy haciendo en televisión un papel que me cuesta hacerlo Me cuesta porque soy una señora de 90 años Muy boca sucia Y a mí no me gusta hablar mal No encaja, no encaja con tu personalidad No, pero firmé el contrato y hay que cumplirlo Por supuesto Y cada vez que voy, grabé todo el día Y mañana grabo Y cada vez que hay una mala palabra me cuesta tanto decirlo No se te escucha cansada, Hilda, igualmente No, y hoy grabé, grabé Y mañana tengo desde temprano también Y pasado también Por suerte, el sábado no Bueno, menos mal No, 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 porque grabamos a veces los sábados también, sí Buenas tardes, Hilda Beatriz le habla Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo sé, en Chiquitita usted hizo de mala Fue difícil Muchas veces Sí, pero yo puntualmente en Chiquitita Porque el público era dirigido a un público infantil Claro ¿Fue difícil hacer ese personaje? No, 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 para nada No, no, no No, aparte yo ya tengo los tres, las tres edades Las abuelas que me escuchaban en radio Sí Las madres que me veían en televisión Y los chicos que a partir de Chiquititas, de Reveris, de Floricienta Los tuve un poco como amigos Sí, seguro No, no, pero no molestaba, al contrario En la calle Es increíble O sea, no tenía mala repercusión, mala fama en la calle No, yo una sola vez tuve problemas Sí Que no me acuerdo Siempre van a decir en Chiquitita Yo tuve una vez problemas que tuve inclusive que era la comisaría Porque me dejaban un mensaje, los chicos Sí Muy feos Ah, bueno Sí, eran feos, eran groseros Sí Porque bruja, mala, todas esas cosas no me molestaban Sí Pero eran un poco groseros Por suerte, pude engañar a uno de ellos Que me llamó un día, me encontró Y pude saber de dónde eran Que eran de un colegio por la zona sur No me acuerdo si Bernal o Quilmes Sí Y llegué a la directora Y yo llevé el casete a la comisaría Porque era impresionante Las cosas que los chicos chiquititos decían por teléfono Pero fue solamente a raíz de... No me acuerdo si fue de chiquitita Sí, seguramente De chiquitita, seguramente Sí, seguramente Cómo fueron cambiando los chicos Hilda, ¿no? No, ya después los... Aparte, es otra época, es otra época Sí, es otra época Exactamente ¿Cómo es tu rutina antes de subir al escenario? Yo, por lo general, soy muy respetuosa de mi trabajo Yo llego al teatro dos horas antes Porque me gusta estar tranquila Maquillarme Una vez maquillada y vestida Tranquila Entrar en el personaje Es decir, entrar en el personaje No hace nada extraño Sino olvidarme un poco de mí De mi vida De mi perro De mi casa Para en blanco poner la mente Para entrar en el personaje No, no, no hago Y en cuanto a televisión también Yo llego por lo menos una hora antes Claro Bueno, evidentemente Todo una profesional Sí Es que me gusta No tengo para qué correr Llego, me maquillo Me cambio Estoy lista Cuando me golpean el camarín Ya saben que yo estoy lista Si puedo, voy antes No, yo soy muy respetuosa en el trabajo Lo fui toda la vida, sí No, inclusive me molesta profundamente Aquel que tienen que ir a buscar Tres veces al camarín Y llamar No Y ya se desordena un poco todo ¿No es cierto? Exactamente Porque eso es una falta de respeto al compañero Obviamente Sí Por suerte tengo un lindo Un lindo elenco Y todo respetuoso ¿Qué está haciendo actualmente? Nos dijo que está Estoy haciendo un unitario Ajá Que no sé si va a salir en julio o agosto Porque estamos muy atrasados Porque hubo un problema con las máquinas nuevas Que se retrocedió Porque estamos trabajando con un sistema Que yo no lo conozco No tengo la menor idea Y me parece que muchos técnicos tampoco lo conocen Así que estamos haciendo Rehaciendo escenas Y es una novela que se llama Mi viejo verde Ajá El protagonista es un loro ¿Un loro? Sí, ya tengo escenas con el loro Ah, bueno, bueno Ah, no, no Es maravilloso el loro Como me mira cuando me pongo delante Porque es un ser humano Y ahora dentro de pocos días Tengo una escena con él Sí, una escena con el loro Ah, pero ¿Quién es el que dice malas palabras? ¿El loro o vos? No, el loro no ¿Quién aprende? Ah A nosotros, los protagonistas Es una obra bastante desbocada Ah Decimos malas palabras todos A mí no me hace gracia Ni me gusta Claro Yo preferiría que no fuera así Pero bueno Así fue aceptada en el canal Y ya sale Claro ¿Mira televisión actualmente, Hilda? Me estoy viendo un noticiero Porque como estoy todo el día afuera Sí El diario lo llevo A veces lo puedo leer A veces no lo puedo leer En el camarín Sí En realidad lo estoy ojeando ahora Sí Entonces miro un noticiero Me gusta saber qué pasa Qué ha pasado todo el día en el país Otra cosa que sea noticias, ¿no? ¿No? No, ficción no Ficción no No, vengo de hacer ficción todo el día No le gusta la televisión que hay hoy, ¿no? No, no es No, no, no No me disgusta Hay cosas muy buenas No, 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 no Hay cosas muy buenas Lo que pasa es que A los actores nos pasa una cosa Ponemos un programa Están todos los actores trabajando Y son todos amigos Entonces cuesta creer Claro, claro Cuesta creer Tiene razón A mí, por ejemplo, una actriz Que hace de mala Sí Y me cuesta creerle Porque es un tanto de persona Claro, que es un pan de Dios Y no Claro, eso nos pasa Por lo general a los actores Claro En el teatro no Porque en el teatro Nos apartamos y vemos al personaje Pero en televisión Empiezo a pensar Uy, tiene dos chicos No, no, no No No, en televisión Prefiero ver noticieros Y tarde, tarde, tarde Me pongo una película ¿Y da algún sueño Que quede pendiente? No, yo he tenido una vida muy feliz En este momento comparto con mi perro Que está acá al lado Que quiere que lo acaricie a toda costa No, yo he tenido una vida feliz Una infancia muy feliz Con padres maravillosos Que me permitieron A los 17 años Empezar esta carrera Que cuando yo tenía 17 años Esto no sé Los padres no lo permitían Yo tenía padres extranjeros Mi padre era inglés Mi madre era austríaca Eran muy comprensibles Y me lo permitieron Tuve una vida feliz Tuve dos maridos Que fui muy feliz con los dos Tengo una hija Un nieto Y un bisnieto Ay, mi amor Un capital Y un perro Y un perro No lo puedo dejar afuera, Antonio Porque me acompaña a grabar todos los días Hilda, ha sido un placer Tenerte en nuestro programa Muchas gracias Me despido Y bueno Lo mejor Para lo que estás haciendo Y lo mejor para tu vida Un cariño grande Para el público de ustedes Muchas gracias Un beso grandote Hasta pronto Buenas noches Buenas noches Buenas noches, querida Hilda Bernard Un verdadero ejemplo De mujer profesional Un ejemplo de vida A sus 91 años Sabemos que anda todos los días En bicicleta Sale a caminar Y al mismo tiempo Trabaja y estudia los libretos Continuamos Con Radio Universidad 89.1 Historias de vida Trabaja y estudia los libretos ¡Gracias!